¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Silent Hill 2. Aquí estamos nuevamente con James Sunderland en un misterioso cementerio. Bueno, no es como un cementerio, es como un patio donde enterraron gente. Y acá tenemos nuestra tumba hecha. Por aquí, ¿era aquí o no? No hay nada acá adentro. Así que esta es la que está en nuestra tumba. Ah, no. Una de estas tumbas es nuestra. Eddie Dombrerski. Parece que esta es nuestra tumba. No, Ángela Orozco. James Sunderland. Ah, mira, se puede bajar por acá. A ver, espera. Ah, solamente podemos bajar por nuestra tumba. Yo pensé que hay que ir a otra, a otro lado. Claro, así que no hay nada más que hacer, pues si venimos de acá. Ya, vamos a bajar entonces por... por aquí. A ver qué pasa. De acá me imagino que tampoco... claro, tampoco tenemos mapa. ¿Qué es esto? No se puede hacer nada. Me está saliendo como... yo pensé que era niebla, ¿no? Pero es un vapor o algo así que sale un gas. Está saliendo de... de esos ductos. No sé si será... venenoso, no sé. Mejor nos vamos a curar por si acaso. No hay una puerta acá. Uy. ¿Qué es esto? Acá hay una puerta. Acá hay una puerta. Aquí está Eddy, el gordo Eddy, el de la pisa. Eddy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece? Él siempre me ha rompido mis bolsas. ¡Eso malo, maldito, maldito! ¡Vamos, maldito, maldito! ¡Vamos a morir! ¡Fat, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Hamos, maldito! Bueno, quizás tiene razón. Quizás soy nada más de maldito, maldito, maldito... Pero ¿sabes qué? ¡No importa si eres inteligente, maldito, 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 Es todo el mismo que eres muerto Y el cuerpo no puede ser Desde ahora Si alguien me ha hecho mal Me voy a matar Justo así Eddie, has te ido mal? Me lo sabía Tú también Tú eres como él, James Hey, no me lo he dicho No te preocupes Entiendo Tú has estado riendo conmigo todo el tiempo ¿No? Desde que nos conocimos Te mataré, James Ya, ¿qué pasa aquí? Acá hay más cosas Tienen que pegarle a este tipo Uh, ¿nos va a disparar? Oh, ¿nos está disparando? No podemos abrir la puerta Para haber que dispararle entonces ¿Cómo no? ¿Qué tal? Bala 36 cartuchos Vamos a ocupar este Que tiene más balas Pero no alcanza a escapar este tipo Oh, oh Game over Entonces Menos mal que no hemos Que apenas empezamos Así que vamos a continuar inmediatamente Bueno, vamos a tener que dispararle ¿Qué más vamos a hacer? Aunque le dé un disparo Igual Tiene buena reacción Y no te dispara inmediatamente Entonces ¿Cómo hacerlo? Se escapó Vamos a usar esto mejor Vamos a equipar Vamos a equipar la pistola Por si acaso Ya basta de 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 fierro y cosas así Porque Al final Voy a terminar el juego Si no voy a haber ocupado nunca la pistola Casi Tampucho de rifle Mira Mira Me da cartucho de rifle Porque Supuestamente Deberíamos ocuparlo en ocasiones Y no lo ocupamos nunca ¿Hay algo más por aquí? No Porque James no mira Hacia ningún costado De manera sospechosa Así que No queda nada ¿Y acá? Tampoco el mapa Tampoco el mapa Tampoco el mapa Ay Ay Es igual Y acá No hay puerta No hay puerta aquí Ahora sí que Me pillo esto Tenemos que devolvernos Entonces No hay ninguna puerta Acá en este pasillo Nada Por aquí Mira que estúpido Parece que me fui Y me devolví Por la muerte Claro Me había devuelto Ay Qué estúpides Do you know What it does To you James When you're hated Picked on Spit on Just cause Of the way You look After you've been Laughed at Your whole Friggin life That's why I ran away After I killed The dog Ran away Like a scared Little girl Yeah I killed that dog It was fun So I chewed It's own guts out Finally died All curdled up In a ball Then he came After me I shot him too Right in the leg He cried More than the dog He's gonna have A hard time Playing football On what's left Of that deed You think it's Okay to kill People You need help Eddie Don't get a Holy on me James This town Called you Too You and me Are the same We're not Like other People Don't you Know that Let's Party Ah Va a seguir Disparando En este Gordo Ah Pero Loco Hoy No Alcanza A correr Este Uy El tipo James Es muy Lento No alcanza A correr Antes De que El otro Le dispare draft Tipo $ $ $ ¡Vamos! ¡Matamos al gordo! Mary... Did you really die three years ago? A ver, para no hacer el ridículo nuevamente... Yo vine de... Acá ¿verdad? Sí ¿Se podría hacer algo con estas cosas? Parece que no Con ella tampoco podemos hacer nada Parece que no hay balas espacias ni ítems variados que este portón solamente ¿Cierto? Ya Vamos a abrir ese portón Y... Estamos afuera ya O sea, claro, estamos... Se me refería a que... Ya tenemos la... A disposición el mapa Que ahora nos puede servir para seguir avanzando ¿Qué dice aquí? Precaución... Manténgase alejado Aquí podemos grabar... Vamos a grabar, aprovechar... Un... Y... Grabamos en el lugar que se llama... Muelle embarcaciones... Perfecto... Ya... Eso que suena... Eso que suena... Es... Solamente... El agua... Debido a la... Marea... O no sé qué... O sea... Algún tipo de bicho que anda por ahí... Asechándonos... Hay una lua ahí arriba... Pero puede que sea un faro... No sé... Imagino... Bien... Un bote acá... Ya... Hay que andar en bote ahora... Me acuerdo del... Eh... Del recién nivel 4... El... Donde íbamos en una lancha... Y se le disparaba una... Un tipo de serpiente... O sea... Mirá... Vamos a remar entonces... Un alfono de James... Un alfono... 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 Vamos, James, tú puedes. Me parece ver más cerca esa luz, ¿verdad? Sí, la veo más cerca. Ya, estamos llegando bien, entonces. Pero... No, por el otro lado, por el otro lado. Y la luz. Se me perdió la luz. Me desorienté. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto queda? Por fin, por fin. Ya, entonces. Ay, esa parada matadora. Este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años. Ya, ¿a dónde estamos acá? Lo extraño es que cuando ya me embotan no nos apareciese. Ese pulsor. Ya, hay algo por aquí que podemos tomar. Nada por aquí, nada por allá. La cajita musical. La cajita musical de sirenita. Hay una fuente con forma de pájaro. Ahora mismo no sale agua. El otro lado hará algo. Sí. No hay nada acá que podamos tomar. Ya, por ahí ya tenemos que ir. Algo más que podamos tomar por aquí. No podemos pasar acá. Ya. ¿Y acá dónde estamos? ¿Sin mapa nuevamente? Ah, acá hay un mapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Oye. tengo un mapa del hotel vamos a equipar otra cosa, si como estoy con el estatus no me había fijado no estaba tan mal vamos a equipar la vista entonces, vamos a ir a nuestra derecha ¿qué miras, James? tengo la llave, ¿ves? un plato vacío, un cuchillo y un tenedor nada más, no hay nada interesante ¿me? ¿crees que te hagan? ¿crees que te hagan? sí, te hagan tú estás aquí para encontrar Mary, ¿verdad, James? bueno, ¿crees que te hagan? no ¿es eso por eso que estás aquí también? ella está aquí, ¿verdad? si sabes donde está, me diga me estoy cansada de caminar me deseo me deseo pero ella lo dijo en su letra ¿qué letra? ¿me voy a leerlo? pero no te digas a Rachel, ¿vale? ¿quién es Rachel? ella fue nuestra doctora yo la tomé de su letra mi querida Laura le dejo esta carta a Rachel para que te la dé cuando yo me haya ido ahora estoy muy lejos en un lugar bello y tranquilo por favor perdóname por no haberme despedido cuídate Laura no seas muy dura con las monjitas Laura, con respecto a James sé que le odias porque piensas que no me trata bien pero por favor dale una oportunidad es cierto que a veces puede ser un poco tosco y que no se ríe mucho pero en el fondo es realmente una buena persona Laura, te quiero como si fueras mi propia hija si las cosas hubieran sido distintas esperaba poder adoptarte feliz octavo cumpleaños Laura tu amiga para siempre Mary Laura how old are you um I turned eight last week so Mary couldn't have died three years ago could could she really be here is this the quiet beautiful place she was talking about me and Mary talked a lot about Silent Hill she even showed me all her pictures she really wanted to come back that's why I'm here maybe you'll get it if you see the other letter the one Mary huh I must have dropped it Laura I gotta find it Laura Laura de verdad estará en esta dimensión Laura o Laura o será un alma en pena porque Mary no va a estar viva aquí hay un piano no me digas recuerdo lo mucho que le gustaba a Mary tocar el piano ella no ella no era muy buena pianista pero a mí me seguía encantando escucharla tocar de eso hace ella mucho antes incluso de casarnos ¿por qué pienso en esto ahora? ya nosotros venimos de de acá y me parece que no hay más no hay otro lugar donde salir abre dos puertas más pero parece que son las ventanas pero son esas pero no que no se puede llegar ahí y la otra puerta es este de acá que tampoco se puede llegar ahí ¿qué le cuesta a James pasar por arriba de la silla y abrir la puerta? sigamos ahí es el ese pirámide no me gusta cuando escucho sus pasos odio mucho de aquí no se puede me agarro igual yo pensé que ya no iba a estar aquí ningún otro afuera ah no esta vez hay un pirámide otro otro ser pero no me simpatiza así que lo vamos a matar pero hombre hay son varios ya con dos escopitazos parece que mueren ya entonces por esa puerta entramos claro porque acá está el bar así que está bajamos o no sigamos acá ¿qué dice esto? Toluca o no se puede explorar sistema de contra incendios debería haber cambiado el arma pero igual aquí que se ha ido dura ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? hace que te mejoren la barra de acero ¿qué miras, James? cabello higiénico ahora no lo necesito ¿pero qué miras? ah, esto algo más se están mirando balas de no sé qué pero no, nadie no, varias balas el carrito de lavandería no hay nada un intento hay nada hay nada pero hay nada que me que me que me la barra de acero yo me hay que subir entonces, pero vamos al lobby primero aquí hay un cuadro volgado, no tiene nada de particular hay una hendidura rectangular, hay una placa delante de la hendidura y hay algo grabado en ella acierto de la princesa que despertó de la muerte, y se sona en la caja de música caja rectangular ya se lo que he puesto aquí, la cajita de música se que nos encontramos afuera he dejado la caja de música sirenita faltan dos cajas más ¿qué miras? ¿qué miras? está mirando la caja parece la caja musical, sí y y y y Mr. James Sunderland La cinta de video que se le olvidó o sea que se olvidó aquí está guardada en la oficina en el primer piso hay algo ahí en los estantes y es una llave como que no hay teclas en él pero ¿toman esa llave? tengo la llave de la habitación 312 la llave de la habitación donde estuvimos Mary y yo nada útil nada útil teléfono es una tienda de regalos vamos a ver y no se puede entrar vamos a aprovechar de guardar sala de espera del hotel ya a ver a ver para donde nos dirigimos ahora el lobby ahí está el dialarjín de música está marcado ahí que nos faltan 3 cajas o sea 2 cajas está la escalera del medio y vamos a dejar esta puerta aquí abierta para que después no no confundirnos y y por aquí llegamos al mismo no uy que me dio miedo a ver si vamos a usar esto esto lo matamos al tiro y con la pintura y acá donde estamos en el segundo o sea en el sótano le vamos a tener a los baños a los servicios como le dicen por ahí esta puerta chica pero quiero ir al baño yo como lo hago voy a tener que hacer por ahí en un rito en sitio no a ver ahí arriba si tengo que no quería ir ahí mi error ya entonces esto aquí hay un jarrón bla 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 está cerrado o sea o sea podríamos usar una de estas llaves pero está cerrada no está trabada entonces se puede usar seguramente después se va a descabar ¿qué miras? hay algo en el sótano ¿qué es? esto es una trampa tengo una lata de disolvente ya tenemos el ascensor ahí ya ocupemos el ascensor si es que se puede pero ¿por qué no puedo? ¿no se puede ocupar? no alcanza a llegar estoy apretando el botón y no pasa nada no sé ¿no se puede ocupar? ahora sí ahora sí vamos a subir ya ya está listo ah pero no tenemos más donde ir ¿no se puede ocupar? o sea tenemos que sí o sí ocupar el ascensor ¿cómo lo vamos a ocupar si no? si no puedo ocuparlo que la única forma de ir a los demás pisos no tiene que caer a ver vamos de nuevo para allá yo creo que con todos los ángulos posibles no podía interactuar con el ascensor no será porque tengo este cierro en la mano no puedo hacer nada están tomando el pelo claramente que dice 0, 1, 2, 3 los pisos ¿no puedo ocupar el ascensor? la grima de Venus me resulta muy extraño porque demasiado extraño porque no veo otra salida hay una placa incluso ahí dentro del ascensor pero tampoco puedo llegar a ella y acá está el B1 ¿cierto? no hay más donde ir salvo el ascensor o subir y al subir llegamos acá entramos a todo lo que se podía entrar ese otro ascensor que está ahí está está malo que debe ser el mismo ascensor pero el acceso de este piso está malo el segundo piso está en la habitación 133 el tercer piso está en la habitación 133 está apretando bien el botón verde si voy al menú y hago algo como si funciona el botón no puedo mirar lo que está acá y no puedo ocupar el ascensor tampoco puedo sujetarme esta barra camino del lado para tratar de... no, no, no puedo que extraño yo ero te pry cyber no, no, no puedo ni ver no, 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 no no ni 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 me No le quedaba algo fuera. Todo esto ya lo exploré y no había nada. Estoy seguro que hay que usar el ascensor, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me voy a echar de grabar. Ah, pero ya grabamos en casa, sala de espera del hotel. Si grabo ahí encima, a ver. Sala de espera del hotel, ya habíamos grabado aquí en este punto. Ah, pero acá no habíamos estado. Mira, falta subir acá. Claro, qué tonteras yo, no se ha podido usar el ascensor. ¿Cómo no se me ocurrió antes, eh? Claro, yo pensé que esa escalera grande que se ve al medio era solamente la que uno baja. Realmente servía para subir al segundo piso. O sea, son dos escaleras distintas, pero en el mapa parece como que fuera solamente uno. ¿Quién viene aquí a ver? Mira, estos con un par de escopedazos quedan listos. ¿Qué pasa? No hay problemas. No hay problemas. ¿Dónde estamos? Ya Faltan tres Ahí pasamos esta puerta Pero nos quedan tres puertas antes Ya Vamos por orden, vamos por orden Staff only ¿Qué miras, James? Aquí Balas, 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 balas ¿Y este qué es? Un maletín El maletín está cerrado Y si ocupamos ¿Esto? ¿Sí? Ah, bien Tengo la llave de habitación hotel 204 No hay nada más en el maletín No puedo ver nada en el auricular Estará cortada la línea telefónica ¿Qué crees tú? No puedo ver el fantasma No puedo ver que haya el teléfono Más balas Hay un libro abierto sobre el escritorio Parece un libro de medicina Ya he leído bastantes libros de medicinas Ninguno sirvió para nada Acá hay folletos turísticos Ahora no estoy interesado en ellos No me digas Acá hay un libro No parece que vaya a servir De nada en particular ¿Qué miras tanto, James? Ay Cartuchos de escopeta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Vamos Vamos Balas, balas, balas Y altas balas Y ahora sí Podemos proseguir Nuestro camino Por aquí Sí Ya Hice llanto De quien será Todo cerrado aquí A ver ¿Qué tenemos en esta habitación Tan misteriosa? No vieron Nada interesante Tengo la llaga de sensor Empleados Ah, ok A ver Un nuevo lleno Va a ser sensor Ya tenemos que encontrar Una clave de cuatro dígitos Hay fotos ¿De qué? Decía Parte de la foto Ha sido coloreada Con un rotulador De nuevo De nuevo De nuevo No, no, no No, no Ya De nuevo Debe ser Un armario La misma habitación Ahora está abierta Son las típicas habitaciones Que tienen Hay un misterioso Hoyito en la pared Y tenemos dos habitaciones En una Entonces ¿Qué nos queda En este pasillo? Ah, nos queda La que está al lado A nuestra derecha Esta pone Y esta cerrada Ya Entonces A nuestro círculo Tenemos que Volver Con una pista De cuatro dígitos Para poder abrir Ese maletín Maletín Ya Vamos al otro lado Entonces De lo que Vamos 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 A ver Monstruos Aquí Monstruos Monstruos ¿Qué miras? Bebé es otomica ¿Qué más? No pasa nada He usado La llave De sensor Empleados La caja Está vacía De diez Isotónicas Aquí hay notas Colgadas Pero no hay Escrito nada Interesante El instante Está vacío ¿Cómo sabes Inordables? De tres He descrito sobre el botón, que es, hay algo escrito, es superintivo de una persona, ya, soy uno solo. No creo que sea esto, pero, a ver, no, bien, ya, mmm, ahora hay que usar algo, y que hay que usar aquí, esto, disolvente, ya, vamos a grabar, ascensor vestíbulo hotel, ya, y ahora, que puertas nos faltan acá, ahora quedan varias, están todas cerradas, o sea, ninguna se puede abrir, están bloqueadas. Ya, 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 ya. No podemos ingresar al hall del segundo piso. Primer piso, Claro que no hay escaleras, no hay escaleras chicas, que son estas, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde llegamos? Donde ya habíamos estado, Pero podemos subir, un segundo y hay que llegar al tercer piso, en esas mismas escaleras, ¿Y cómo sigo subiendo? Vamos a ver acá, ¿Verdad? 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 justamente es Mary la que nos esta llamando la única forma de llegar aca es por el ascensor el ascensor en el segundo piso esta bloqueado el primer piso tambien y desde el sótano si se puede pero aqui donde no podiamos alcanzar el panel de los mandos del ascensor como abajo aqui ah bueno no 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 Así es que no se puede operar. A ver, ¿qué tenemos en el inventario que podamos ocupar? Pequeñas latas llenas de disolventes estaban en el suelo del ascensor. La llave de la habitación, carta de laura. Muy bien, ya. Y hacia el otro lado izquierdo, nada que ver. Ya, primer piso, todo explorado. Segundo piso, todo lo que se podía. Tercer piso no podemos llegar. Y en el sótano, para ver unos tears. ¿Qué otra llave tenemos? Así que ocupamos la llave. Porque esa es la llave de la 312 de esta Meryl, pero no hay más. Vamos con el tiempo. Ya, estamos pasadinos. Vamos a grabar y después vamos a seguir aquí con el quebradero de cabeza. Bueno amigos, lo dejamos hasta acá, en realidad no se me ocurre qué más hacer. Así que dejaremos el misterio hasta el próximo tiempo de este juegazo que sale en el 2. Nos vemos y cuídense. Adiós. Adiós.